Oh, eh, oh, eh, oh, eh, sitios, todos somos hermanos, porque esta fiesta pronto va a comenzar En Costa Rica el fútbol celebramos, ¿cómo se les tenemos que ganar? Oh, eh, oh, eh, sitios, todos somos hermanos, porque esta fiesta pronto va a comenzar En Costa Rica el fútbol celebramos, ¿cómo se les tenemos que ganar? Si la cancha es un postrero O en la playa frente al mar Jugar es lo que yo quiero Nadie a mí me va a parar